Hoy he decretado un paro nacional por FENATRADO, la Marcha Verde, una serie de organizaciones. ¿Tú lo sabías, Ramón? Sí, no eso sabía, desde hace varios días. Lo que afortunadamente no se ha sentido. Por donde tú viniste, yo vengo por una zona de tapones y hoy el túnel yo me lo encontré igual de tapones. Da la impresión que en términos de los vehículos privados, todo el mundo ha seguido la vida normal. Yo vi en la 27 de algunos vehículos, carros públicos, imagino que son los que se llaman piratas, porque la ruta de la 27 de febrero pertenece a Uriere, la heredó. Me imagino que la heredó, no, porque eso se hereda o se compra, no sé. No, él dice que la desarrolló. O la desarrolló. Bueno, en fin, Ramón, que hay varias razones. Ellos argumentan que debe rebajarse el precio de los combustibles y este movimiento auspiciado por FENATRADO convocó en el día de hoy un paro en la capital. Sin embargo, no ofrecieron sus servicios y dejaron a cientos de pasajeros varados en el día de ayer. Como forma de calentamiento. Pero no todos se han unido a este paro. La poderosa CONATRA, que dirige Antonio Marte, dice que no se une a ese paro. Él entiende que las razones son injustificadas y le ve un fin político. Es que durante las últimas seis semanas los precios de los combustibles, gasolina, gasoil y gas propano, han venido disminuyendo de manera consecutiva seis semanas. Entonces no se justifica. Esto tiene un trasfondo político. Hubieres es candidato presidencial. Es Ramón, mira, mira, tú viste. Esa persona es tu crucificada. Sí. Póngalo, señor director, si me está escuchando. Y como siempre, la UAS se adelantó. Ya ayer hubo disturbios en la UAS. Por más que la doña Emma ha tratado de enfrentar eso, lamentablemente no hay manera, no puede. Mira, mira esa imagen. No, por eso fue en el fin de semana. Sí. Fueron el calentamiento. El calentamiento. Es un amparo injustificado. Este país no está en condiciones. No hay necesidad. Yo pienso que hubiera de esperar a ganar las elecciones. Y cuando él gane las elecciones, entonces que ponga la gasolina cinco pesos. No, mira, yo entiendo que si hay una línea, espérate, de acción, como él explicó en el programa cuando estuvo y por qué protestan y demás, es posible que tengan hasta razón. El tema es el método utilizado. Que el método de lucha utilizado afecta a mucha gente. Y sobre todo a personas de un nivel económico que no tienen cómo desenvolverse para ir a sus trabajos, a sus centros de estudios. Y además la provocación de disturbios no justifica ningún fin, Ramón. Afortunadamente hay una buena militarización en las calles, también de la Policía Nacional. También la ONSA dijo que podrá a su disposición hoy 80 autobuses extra para darle servicio a la ciudadanía. En definitiva, queremos que la gente se exprese, pero que lo haga en el momento adecuado y con el método adecuado. Porque es bueno escuchar las voces de contrapeso. Y si tienen argumentos, pues mucho mejor. El tema es el momento, el lugar, la ocasión. Estamos en Navidad ya. Bueno. Entre otras cosas. Ahora, eso lo que demuestra es que el Estado tiene que seguir fortaleciendo su capacidad de transporte, más líneas del metro, más líneas del, yo le llamo funicular, porque casi era que se llamaba ingeniería por la forma del cable. Bueno, del funicular, del teleférico. Del teleférico. Fortalecer la ONSA. Creo que vienen por ahí unas que son en cadena y que va a haber de nuevo el tramo único para eso. Las líneas alimentadoras del metro para depender cada vez menos. Así como hemos ido logrando reducir la dependencia del petróleo, reducir la dependencia de estos grupos empresariales chantajistas. El problema es que esos grupos tienen un derecho adquirido, según ellos, y esa gente no puede ir a la calle. Lo que pasa es que hay que armonizar, Ramón. No, no, porque tú no tienes que sacarlo. Ahora, a la hora que tú metas guaguas de ONSA, más barata, con aire acondicionado, la gente escoge, la gente ha escogido el metro y el teleférico. Y ellos están gritando, porque en la zona donde está el teleférico y el metro ha disminuido. Lo que necesitamos es orden y reglas claras. Eso sí. Y con ello no se va a lograr, Jacqueline. Te noto hoy como ambivalente. No, no estoy ambivalente. Porque eso, mi amor, es lo mismo que el colegio médico y lo mismo que el ADP. Es decir, así como no va a ser posible la reforma de salud y la reforma de educación con esos dos gremios, tampoco habrá posibilidad de una mejoría en el tránsito con UBIER, con MARTE, con toditos ellos. Ahora, tampoco la habrá con el saqueo que hubo en la ONSA. Porque yo estoy diciendo, una ONSA depurada. Entonces, es una responsabilidad de todos y como que, bueno, vamos a ponernos en una línea, pero el que le exija a otro también tiene que cumplirle su parte. Es decir... Ellos, por ejemplo, aumentaron el pasaje y tras seis disminuciones consecutivas no lo han disminuido. Entonces, óyeme, lo que quieren es llevar pisados ahí al pobre infeliz que monten un transporte. Porque lo que tenemos vehículos no nos debe de importar eso. Y si no debe de importar, porque imagínate. Pero también pagamos el combustible. Y ellos, en parte, tienen razón. Por ejemplo, ahí está el caso de José del Castillo, que lo hemos tratado muchísimas veces y que ayer parece que hubo una querella por parte de la Marcha Verde. Él explica que su patrimonio no ha aumentado. Eso yo no lo sé. A mí sí me llamó la atención cuando él hizo su primera declaración que tenía 120, 160 millones de pesos. Y eso es mucho dinero para una persona joven que no es hijo de un millonario ni heredó una fortuna. Ahora, en lo que sí, y él trata de explicarlo y no se justifica, es que él haya manipulado los precios de paridad de importación del GLP para beneficiar a empresas privadas bajo el argumento de que había que aumentar la capacidad de almacenamiento. No, señor. La capacidad de almacenamiento lo tenían que hacer esas empresas con su dinero. Exacto. No aumentando el GLP. ¿Por qué? Porque somos accionistas nosotros de esa ampliación de costal. Yo no soy accionista, ni tú, ni usted, ni usted, ni nadie. Pero nosotros pagamos esa ampliación con el... Entonces, eso sí no se justifica. Y en eso hubiera y la Marcha Verde tienen toda la razón. Exactamente. Él dice con nuestra... Cito, José del Castillo, dice, con relación a nuestras actuaciones como ministro de Industria y Comercio y MIPIME, dentro de las razones que motivaron esta decisión, está el ajuste en el flete de importación del gas licuado mediante la resolución 316. Dice que fue adoptada en el 2015 y estuvo en la necesidad de crear las condiciones de ampliación de la capacidad de importación y almacenamiento. Pero, ¿de quién? De ser todo privado. De una empresa en particular. De una empresa en particular. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué la refinería no aprovechó y aumentó su capacidad de almacenamiento? Porque la refinería es un importador. Así no se puede hacer la costa. Pero él dice que no, que no fue para favorecer a un importador particular. Sino que se estableció condiciones generales sobre un componente de importación. No nos vamos a leer las cartas entre gitanos. Ni nos vamos a pisar la manguera entre bomberos, por favor. Señores, por otro lado, este es otro caso también interesante. El caso de los tucanos. El coronel Carlos Pichini tiene 27 meses en prisión. Y ayer el Tribunal de Apelaciones del Instituto Nacional. Él solo, Ramón. A eso acabó. El Tribunal de Apelaciones le cantó que siga en prisión a pesar de que hubo un voto disidente del presidente. Pero nada más de... Óyeme bien, el voto disidente fue del presidente de la corte. De la corte. Ahora uno se pregunta, Pichini es el único. Ahí no sonaba un nombre de un senador en eso. ¿Y qué pasó con el que era secretario de la Fuerza Armada, el que era secretario de la Fuerza Aérea Dominicana? Entonces, Pichini solo contrató los aviones, cogió la comisión, decidió en el Senado. Le levantó la mano a los legisladores. Pichini fue el único. No dejó que se presentaran otras propuestas. Yo no digo que el débil no debe de estar preso. Yo lo que digo es, él solo. ¿Y los otros dónde están? Un coronel tiene tanto poder en República Dominicana. Entonces, ahí uno ve que la justicia es injusta. Porque si se le hace justicia nada más a uno solo, ¿y los otros dónde están? El secretario de la Fuerza Armada entonces no tuvo ningún papel. Ni el secretario de Estado de la Fuerza Aérea Dominicana. No, nada más Pichini. Nada, Pichini. No. Señor, la comisión bicameral acogió una propuesta de la Junta Central Electoral para que en la ley del régimen electoral se incluyan regulaciones para las empresas encuestadoras. Ramón, ¿y qué es eso? Explícamelo. Mira, eso, entre otras cosas, plantea que siete días antes de las elecciones no pueden publicarse encuestas. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero que además las firmas encuestadoras deban de registrarse en la Junta Central Electoral y ver cuál es su composición, sus accionistas. Porque es que aquí de buena primera te traen una empresa por los aires y te dan unos resultados. Hoy. Hoy de que, óyeme, mi amigo Luis Abinader ni cree esa encuesta. Dice que él está en 48 y Leónel en 38. Pero ahí una de los mil 11, de esa misma. De esa misma. Que ponía Hipólito en 53 y Adelino en 39. Ah, bueno, es que ya... Mira, ponlo acá. Esa se parece al Centro Económico del Cibao. Que un día antes de las elecciones del 12... No, no, no es así, Ramón. Dio a Hipólito ganador. Es que va... No, y comienza así, se va ajustando, se va ajustando. No, no, pero esa no. Esa un día antes. Mira, yo estoy de acuerdo que una semana antes no se publique ninguna encuesta. Y que las encuestadoras se registren. Y porque una semana antes no, Ramón, explícame. Por eso, porque el día antes, cuando ya no hay chance, te tiran una... Torpedo. Pero mira, la experiencia en los últimos... En las últimas elecciones de muchos países, las encuestas se han guayado, se han equivocado. En muchos países. Pero aquí no, aquí hasta ahora, Gallup, Mark Penn, Aziza, no recuerdo más, pero me detengo ahí en el conteo, más o menos han acertado. Bastante. Por lo menos el mes último. Porque un año antes, usted no puede medir una encuesta, porque un año antes la situación está muy volátil. Pero yo estoy de acuerdo. Tuviste Ramón que en esa encuesta de hoy se redujo los indecisos. No hay. Mientras en todas las encuestas hay una callada de ya, en dos meses ya no hay indecisos. No hay como un 7 o un 12. Entonces, eso hay que regularlo, señor. Tienen que registrarse y ver quiénes son los dueños. Es más, ojalá se pudiera saber quién paga. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién la paga? Eso todavía es demasiado en este país. Eso me ha hecho pedir. ¿Quién paga una encuesta? Porque cuando es un periódico, tú dices, bueno, es un medio. Pero vamos a ver, señor. ¿Qué se va a vestir? Nuestra invitada en el día de hoy, la licenciada Fabiola Herrera de Valdés. Ella es subgerente del Sistema e Innovación Tecnológica del Banco Social. Vamos a aprender muchísimo sobre lo que son los sistemas de pago, lo que es el reglamento sobre seguridad cibernética, la plataforma para el cambio de divisas, que eso es algo que viene por ahí volando. Todos esos temas los vamos a tratar.